El decano del periodismo en Puebla y director de Tribuna Comunicación, don Enrique Montero Ponce, falleció a la edad de 91 años. Fue ganador de tres certificados Guinness World Records por su trayectoria en la radio y acreedor del Premio Nacional de Periodismo. El rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP, Alfonso Esparza, propuso un nuevo formato de examen de ingreso de alumnos para reemplazar el del College Board. Los integrantes del máximo órgano universitario decidieron también reducir gradualmente las cuotas para los alumnos este 2020. Un tiroteo registrado en el Colegio Cervantes en el centro de Torreón, Coahuila, dejó como saldo dos personas sin vida y seis heridas. El coordinador de Seguridad Pública del Estado, Adelaido Flores confirmó el deceso de una maestra y del menor de edad que ingresó con las armas. En sesión de Cabildo se aprobó con 18 votos a favor y cinco abstenciones la celebración de matrimonios igualitarios en las oficinas del Registro Civil de las 17 Juntas Auxiliares del municipio de Puebla, a propuesta de la presidenta municipal Claudia Rivera para erradicar la discriminación y abonar a las políticas de inclusión. La leyenda de la NBA, Kobe Bryant murió en un accidente de helicóptero en las colinas cercanas a Calabazas, en el sur de California. La estrella del básquetbol, su hija Guiana y otras siete personas que lo acompañaban en el fatal accidente murieron por un fuerte traumatismo. La Organización Mundial de la Salud declaró emergencia internacional ante el brote del nuevo coronavirus en China. La declaración fue realizada por el director general de la Organización Internacional, Tedros Adhanom Gebreyesus. Resumen anual dos mil veinte. Tribuna Noticias.